Judith, Génesis, Mariela o Griselda, ellas han decidido dedicar su vida a la promoción de la vida litúrgica y a la oración gracias al apoyo de la Universidad Católica de Morcia. Son vírgenes consagradas, una forma de vida de gran tradición en la Iglesia Católica que poco a poco comienza a recuperarse. En esta vivienda de jabal y viejo conviven en comunidad. Sus horarios están dedicados a la misión a la que sirven. Normalmente se conoce lo que es la vida religiosa en los monasterios de clausura, pero el ver que somos jóvenes, que nos llevamos hábitos, que tenemos una consagración, hemos hecho votos y que estamos también insertados en la Universidad, pues a ellos les llama la atención y por lo menos les hace cuestionarse ciertas cosas, por lo menos pensar por qué lo hacemos, pues ya hay algo ahí, una semilla ahí que se siembra. En la Universidad Católica desarrollan gran parte de su labor, puntuales a las 11 de la mañana, todos los días animan la celebración de la Eucaristía con profesores y alumnos. Y aquí en la Universidad todos los días rezan por la comunidad universitaria, por los alumnos, por los profesores, por los padres y no solamente rezan, sino que invitan también a cualquier persona de la comunidad universitaria, incluso a veces de los pueblos de cerca que vienen a participar en la liturgia. Los jueves es uno de los días más importantes. El Santísimo se expone a la adoración en la Capilla de San Antonio, un tiempo que dedican a la oración que siempre acompañan de silencio. Tras él llega el momento de la reserva, que da paso al rezo de vísperas. Los miércoles tenemos el Seminario de la Palabra, que es un seminario que oferta el Departamento de Ciencias Religiosas a los estudiantes. También hacemos un acompañamiento en un grupo vocacional, de discernimiento vocacional de chicas. Hay alrededor de 60 chicas, hace poco hemos tenido una convivencia. Y esa reunión, ese encuentro lo tenemos los domingos, una vez al mes. Pero su presencia dentro de la diócesis es conocida por llevar a cabo otra de las tareas pastorales, el discernimiento vocacional. Pero en su labor pastoral hay tiempo también para estar con los enfermos. Tenemos unos 40 enfermos, nos dividimos en dos grupos, somos cinco. Algunos han visto misa, de manera que lo hacemos un poco breve. Los que no han visto misa, pues le leemos el Evangelio. Si está un poco débil, vamos a suponer un poco triste, le animamos. Acudimos con ellas a visitar a algunos enfermos de Jabal y Viejo y comprobamos que ya forman parte de la familia. Al final, nos confiesa Judith, reciben más de lo que dan. En el enfermo vemos a Cristo y eso es nuestra ayuda. Hay veces que tú misma necesitas un poco de espíritu, de ver algo diferente. Y viendo al enfermo, el Espíritu Santo te ayuda. Son jóvenes novistenábito y viven con orgullo su vocación de vírgenes consagradas entregadas a la tarea del Evangelio.